No me llames ni me busques más Y si dejaste que me fueras no vuelvo pa' atrás Con mis sentimientos tú querías jugar Sabiendo que todo el tiempo tú hacías mi felicidad Ahora tú quieres volver, antes tú eras mi bebé Ya no te quiero ni ve, ahora eres tú que tienes sed Tú no sabes todas las veces que lloré Pidiendo que volviera, papá Dios me le jinqué Me ignoraba cuando estaba en baja Ahora Cupido me relaja y yo con la cabeza baja Pero mi corazón con cualquiera se faja Lo que sentía por ti da siete metros en unas cajas Gracias por el que tú hiciste que yo abra los ojos Tengo un corazón de piedra con el color rojo Gracias a ti mami ya no me enojo Roncate con mi corazón y te hicieron un robo Ahora tú estás sola Y yo tengo mis evas Ahora yo vivo feliz Y tú infeliz Yo tras ti hice un robo Antes yo te daba lo que quieras Ahora tú quieres volver y hacerlo a tu manera No, si tú a mí me quisieras Tu vieras conmigo durante toda tu vida entera No, antes yo te daba lo que quieras Ahora tú quieres volver y hacerlo a tu manera No, si tú a mí me quisieras Tu vieras conmigo durante toda tu vida entera Lo que yo sentí Ahora lo sientes tú Antes te llorabas Ahora me lloras tú Tú me controlabas No hay que darte luz Ya no me enamoro Y la culpable aquí eres tú Tú me engañabas Hablando un tro de baba Diciendo que me amaba Y cuentas no me daba Yo era un idiota Que rayos a mí me pasaba Eso no vuelve a pasar De un besaguayaba Los momentos tristes que yo pasé Ni a mi peor enemigo se lo desearía Que tú pienses en mí, mami, yo no sé Yo lo que sé es que contigo de nuevo Yo no volvería Pablo, perdóname No volveré a pasar Pero no me gusta que me dejen ser visto Por favor, perdóname Dame banda Yo tras ti hice un robo Antes yo te daba lo que quiera Ahora tú quieres volver Y hacerlo a tu manera No, si tú a mí me quisieras Tu vieras conmigo durante toda tu vida entera No, antes yo te daba lo que quiera Ahora tú quieres volver Y hacerlo a tu manera No, si tú a mí me quisieras Tu vieras conmigo durante toda tu vida entera Oh, 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 oh Jaja, Albert 06, tu veterano mami Venita fresita por los lados Jaja, un BNC, produciendo Yo tratando, antes yo te lavo a lo que quieras Ahora tú quieres volver y hacerlo a tu manera, no Si tú a mí me quisieras Tú vienes conmigo durante toda tu vida entera, no